Estamos ante el brote viral más letal de los tiempos modernos y la única forma de minimizar el contagio es estando en nuestras casas. Después que científicos y funcionarios nos dijeran, tranquilos, que de Puerto Rico no hay vuelos a China, o que Italia que sucumbía al coronavirus está muy lejos, nos llega a un crucero de donde tenemos que bajar precisamente a un matrimonio de italianos, para el presbiteriano. Ella murió, a él lo dieron de alta un par de semanas después. Por allí nos entró el miedo, más cuando nos enteramos que la jefa de turismo, Carla Campos, subió al crucero Costa Luminosa a dar una placa al capitán del barco y después siguió como si nada, atendiendo a la prensa y junto a sus compañeros de gabinete. La gobe del momento cuando Vázquez agarró el toro por los cuernos y en términos generales se dice que tomó la acera correcta. Cuando yo vi que allá en Puerto Rico habían cinco casos positivos, yo dije no, yo voy a cerrar porque yo no sé lo que hay afuera, cuánto esto puede estar redado allá afuera. Después de exactamente un año que nos ha pasado de todo, donde hasta se fabricaron gangas con contactos en el gobierno para robarnos. En medio de la crisis y el temor, recordemos, el millón de pruebas a 38 millones de dólares con 19 de adelanto y otras joyitas parecidas, infectados, muertos, vacunas y a quién vacunamos. Hoy el gobernador también hace una recreación de nuestros males y como buen político de sus aciertos en el combate contra el virus. Desde que comenzó la pandemia el año pasado, estuve activamente haciendo expresiones y recomendaciones para prevenir los contagios, fortalecer nuestro sistema de salud y dar prioridad a la educación. De esta forma, un año después, la orden ejecutiva dicta, entre otras cosas, toque de queda de medianoche a 5 de la mañana. Comercios a un 50%, incluidos cines y restaurantes. Teatros a un 30% y seguir el protocolo de salud. Hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño a través de la vacunación masiva, necesitamos la disciplina de todos con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y las medidas de prevención. Pero mientras todo esto sucede en nuestra pelea con el virus, estamos enfrentando un recio combate con algunos locales, pero particularmente los y las turistas bestiales que vienen a hacer escante en Puerto Rico y hasta ahora. Todos cuchichean, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato. La presión de la opinión pública ha hecho que el estamento de seguridad del Estado corra y haga algo porque el río se nos está saliendo de cauce. Pero nuestros no muy queridos invitados siguen chapoteando en los ritos propios del lumpen porque así sus amos los han criado y mantenido para que finalmente sean felices solo bebiendo y fiestando. Y jamás piensen en la posibilidad que las cosas podrían cambiar si comunitariamente uno se lo propone. Así siguen en lo suyo. El asunto es que los bestiales de afuera y de aquí ya no se están quedando solo en el Condado, Isla Verde y San Juan, las zonas turísticas, se están metiendo a los pueblos del interior que no son precisamente turísticos. Mire estas joyitas en una gasolinera cerca de Plaza del Sol en Bayamón, donde hasta revivieron a un don en silla de ruedas. Recuerdan cómo la pasamos cuando se hicieron unos pasos a nivel en la Valdoriotti. A los que usan esa avenida les hicieron la vida a cuadritos. Tardaron semanas largas. Alguna vez podremos imitar a los holandeses, por ejemplo. Vean cómo en un fin de semana montaron un túnel bajo una autopista. Regresamos luego de la pausa con más de 7 días. ¡Busca los ahorros de Selectos! ¡Visítanos hoy! Pollo entero Torricos de Puerto Rico, fresco, 97 centavos libra. Chuletas de cerdo corte de centro y hueso, sin hueso, frescas, 1.67 libra. Arroz, goya, grano mediano, paquete de 3 libras, 5 por 5 dólares. Aceite de canola canario en base de 96 onzas, 4.77. Tradición, tradición, tradición de familia. Supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. ¿Cómo estamos con la salud mental? No solo aquí, también en el continente. Miren cómo un chamaquito de solo 21 años de edad, Robert O'Long, se metió en tres casas de masaje administradas por orientales y donde se rumora que además de masajes ofrecen sexo por dinero. Mató a 8 personas, de ellas 6 mujeres de origen asiático. Él niega que lo haya hecho por racismo. De forma enferma, alega que lo hizo porque eran una tentación para su conducta religiosa. Y miren cómo la policía casi justifica esta atrocidad. He claims that these, and as the chief said, this is still early, but he does claim that it was not racially motivated. He apparently has an issue, what he considers a sex fiction, and sees these locations as something that allows him to go to these places, and it's a temptation for him that he wanted to eliminate. They got that impression that, yes, he understood the gravity of it, and he was pretty much fed up, and then kind of at the end of his rope, and yesterday was a really bad day for him, and this is what he did. ¿Remorsal? I'm not going to go to, I don't know if he was remorsal or not. ¿Qué cosa, no? Un año en pandemia y no había ocurrido ninguna masacre en Estados Unidos. Se abre la economía, y los negocios, y allá vamos. Regresando a lo local, paradojas del capitalismo y del subdesarrollo. Yo no sé si esta práctica es buena y saludable o es nociva y podría prestarse para hacer daño a algunos trabajadores. El Departamento del Trabajo ha creado una dirección electrónica donde el patrono puede denunciar al trabajador que ha llamado a trabajar porque lo necesita, pero éste se niega a regresar al trabajo porque con el púa y el desempleo sale con más dinero en el bolsillo. En Maguayo, mi barrio, dirían, han creado una herramienta para chotear. Porque estábamos recibiendo también notificaciones de patronos de manera informal. Ahora estamos estableciendo un mecanismo para que de manera formal todos los patronos en Puerto Rico, cuando tengan ese tipo de casos, lo notifiquen. Pero si el método no es muy santo, no elimina la necesidad que tenemos de reganar una nueva normalidad y poner a funcionar empresas, negocios, compañías, fábricas públicas, semipúblicas y privadas. Debemos volver al trabajo y comunicar bien al país, particularmente los jóvenes, lo que algunos de nuestros viejos nos decían a nosotros. Nada como el dinero ganado con el sudor de nuestra frente. Claro, eso es todo un asunto filosófico de larga data y bien cuesta arriba cambiar lo que fomentaron políticos de viejo cuño. Que se descubra que trabajando se vive mejor que dependiendo. Por eso yo, a mis 68 años, después de estar retirado, con cuatro hijos y siete nietos, decidí entrar en el sistema porque me cansé de estar en los bleachers. Las dos imágenes que verán a continuación son muy fuertes. Recuerden que el nuestro es periodismo independiente. No es un juego de video donde se mata gente de mentirita. Aquí bregamos con la realidad que nos rodea. Mire qué joder, ir a protegerse de la lluvia y una tormenta eléctrica bajo un árbol. Y les pasé. Pero ¿cuándo usted se va a imaginar que conduce su vehículo por una carretera de la Florida y termina en un impacto no con una muralla, ni con otro automovilista? Con una avioneta. Sí, una avioneta. La imagen es fuerte, sabe. Las consecuencias, también. Y nos vamos con esperanza. En estos tiempos insurrectos en las calles, en Francia, Chile, Túnez, Birmania, Bruselas, Argentina, África y Puerto Rico, donde las fuerzas represoras son expertas en poner barreras y barricadas para que los protestantes no pasen ni lleguen donde quieren llegar, este artista, como un terminado luthier, nos da una lección. Tomó una barrera policial y la transformó en un instrumento musical. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com slash carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Agradecemos a Supermercado Selecto su colaboración a nuestra programación. Nos vemos en 7 días.